Crecer en un suburbio de Boston durante los años 80 fue duro. Crecí en un vecindario lleno de actividades sospechosas, el tipo de lugar que cambiaba cuando se ponía el sol, calles sospechosas y callejones arteriales que parecían siniestros envueltos en la oscuridad. Mi padre era un adicto al trabajo introvertido y la consiguiente soledad llevó a mi madre a la botella. Yo era rebelde, enojado y sin ingresos. Era la tormenta perfecta. Naturalmente, caí en la delincuencia menor. La escuela era una broma, una guardería glorificada para niños sin esperanzas de futuro en nada más que la prisión o la morgue. Éramos extremadamente irrespetuosos con el profesorado. En más de una ocasión, un miembro del personal docente fue agredido por un estudiante, pero había un profesor que parecía ser la excepción. Era alguien a quien los niños nunca le respondían. Alguien que tenía ese aire natural de autoridad sobre él. Su nombre era el señor Metzger. Unos pocos profesores en nuestra escuela eran un desastre. Recién graduados de la universidad que solo tenían quizás un año más que los niños en nuestra clase. Un par de alcohólicos funcionales que olían a vodka a las ocho y media de cada mañana, con los botones de la camisa deshechos y con corbatas baratas y desgastadas de Walmart, completos con cinco días de barba. Pero no el señor Metzger. Siempre estaba bien afeitado, su cabello gris adelgazando peinado sobre una calva en la corona de su cabeza. Comandaba respeto. Un viernes por la noche, mis amigos y yo fumábamos cigarrillos, paseando en un viejo Ford desvencijado, cuando surgió el tema del señor Metzger. ¿Sabes que es un veterano de guerra, verdad? El tipo era un marine o algo así. Recibió una estrella de plata por matar como a diez soldados enemigos en una emboscada o algo así, dijo uno. Yo digo que es mentira, replicó el otro. No todos los que sirvieron son asesinos despiadados. Mi tío estaba en el parque motor del ejército. Dijo que nunca disparó un tiro. Nah, hombre, Metzger es duro. Escuché que le rompió la mandíbula a un niño al romper una pelea hace unos años. La mandíbula del niño ya estaba rota, y si el señor Metzger estuvo en los Marines, ciertamente nunca habló de ello. Más tarde esa noche, nos detuvimos frente a una pequeña casa de estuco en las afueras de Jamaica Plain. Era bastante modesta, no la típica vivienda de clase media que solíamos elegir para nuestros robos. Pero mi amigo en el asiento trasero insistió. ¿Estás seguro de que es el lugar correcto, tío? Por última vez, sí. El tipo compra y vende autopartes. Siempre hay un montón de efectivo guardado adentro. Te lo digo, esto será una gran victoria para nosotros. Aparcamos a la vuelta de la esquina, escaneando la zona antes de acercarnos a la casa. Sacamos los pañuelos y balaclavas que usábamos para ocultar nuestras caras de cualquier testigo potencial. Estaba tranquilo afuera, casi completamente oscuro si no fuera por el tenue resplandor fluorescente de las lámparas de calle naranjas. Entrar en el garaje fue fácil. La madera podrida de una puerta lateral se dio alrededor del viejo y oxidado cerrojo, y así de fácil, estábamos adentro. Pero el interior del húmedo y oscuro garaje no contenía partes de automóviles, ningún signo de trabajo mecánico en absoluto. Le lancé una mirada de desprecio a nuestro insistente amigo. Deberíamos haber salido justo entonces, pero éramos jóvenes, tontos y arrogantes. No queríamos irnos con las manos vacías. En la puerta de la casa principal, escuchamos cualquier signo de actividad en el interior, y estaba en silencio. Tragué saliva, tomé la manija de la puerta y la tiré. Un corto corredor llevaba a una sala lateral que evidentemente servía como una especie de espacio de oficina, con libros y papeles apilados en un viejo escritorio. Me deslicé adentro mientras mis amigos buscaban en el resto de la planta baja objetos de valor. Fue al buscar en la oficina que comencé a notar algunas cosas sobre la persona que vivía aquí. A pesar de estar desgastado y en ruinas, el cuarto estaba increíblemente ordenado y prolijo. Los contenidos de los estantes estaban impecablemente dispuestos, con una pared mostrando una bandera de aspecto desgastado, roja y azul con una estrella amarilla en el centro. No tenía idea de qué país era, pero sentí que la había visto antes en algún lugar. Una sección de la pared estaba decorada con recortes de periódicos enmarcados, y eran casi imposibles de leer en la oscuridad, pero un rayo de pálida luz lunar que se colaba por una ventana sucia atrajo mi atención hacia una palabra en particular. Vietnam. Nuestros robos nocturnos siempre eran asuntos que aceleraban el corazón, pero un terror desconocido comenzó a arañar mis entrañas mientras deslizaba silenciosamente uno de los cajones del escritorio. Ahí, junto al metal opaco de un Colt 45, había algún tipo de collar, formas arrugadas y desiguales ensartadas descuidadamente con un trozo de cordón. Entrecerré los ojos en la oscuridad, metiendo la mano para pasar un dedo por uno de los montículos rugosos. Tenían una textura, desecados. Tenía un sólido bulto de miedo en la garganta, los pelos de la nuca erizados. Cuando me di cuenta de lo que eran, eran orejas humanas. Comencé a retroceder de la habitación, sintiendo el terror crudo que me recorría mientras mi mente comenzaba a acelerarse. Necesitamos salir de aquí. Necesitamos salir de aquí ahora mismo. Podía escuchar el crujido de los viejos tablones del suelo acercándose más a mí. Para cuando vi algo pasar corriendo por la ventana, me detuve, mirando a las calles afuera a tiempo para ver otra figura lanzándose por el sucio cristal a toda velocidad. Eran mis amigos. Estaba solo. Solo con quienquiera que se estuviera acercando a mí en el corredor detrás. Me giré a tiempo para verlo de pie en un umbral, bloqueando mi escape. Nunca olvidaré el sonido de la inhalación y exhalación rítmicas del aire a través de sus fosas nasales. La respiración sonaba áspera, casi temblorosa, traicionando la furia y el desprecio absoluto que la figura sentía por mí. Avanzó, su rostro bañado momentáneamente en la tenue luz de la luna, las facciones torcidas por la ira, los ojos azules pálidos que ardían con una mirada depredadora. Era el señor Metzger. Se lanzó. Yo era rápido, pero él era más rápido, más fuerte y posiblemente. Así que luchamos, gruñendo y rugiendo mientras sus ásperas manos callosas intentaban envolverse alrededor de mi cuello. Era un movimiento practicado, parecía instintivo para él. Para mi horror absoluto, la bandana negra que me disfrazaba comenzó a aflojarse, deslizándose un poco mientras luchábamos. Si ve mi cara, estoy muerto. El pánico ciego se apoderó de mí. Me lancé hacia adelante, mi frente golpeando uno de sus ojos. Su agarre se aflojó. Me retorci y pateé mientras él gritaba de dolor, liberándome lo suficiente como para poder alejarme de él y correr hacia el garaje. Salí disparado de la casa, corriendo por las calles tan rápido como mis piernas podían llevarme. En cualquier segundo ahora, en cualquier segundo ahora va a apuntar ese Colt 45 y me volará la cabeza. No podía obligarme a mirar hacia atrás, no quería verlo disparar el tiro que me mataría. El tipo era un marín. Mató a 10 personas, voy a ser el número 11. Oh Dios, ayúdame, voy a ser el 11. El disparo nunca llegó. De alguna manera, logré llegar al final de la calle, metiéndome en uno de los callejones llenos de basura que serpentean por el vecindario como corredores de ratas. Casi golpeé a mis cobardes amigos cuando finalmente los alcancé. Me dejaron solo con ese maníaco, me dejaron solo para morir. ¿Estás bromeando? ¿Viste lo que había dentro de la casa? Salimos en el momento en que vimos lo que había allí. Dijo uno, intentando defenderse. Podrías haberme advertido, hombre, solo me dejaste allí solo. La cosa en la sala de TV, estaba hecha de pelo, pelo humano. Finalmente habló mi otro amigo, su cigarrillo quemado hasta que la ceniza colgante parecía desafiar la gravedad. Cállate, eso no era pelo humano, no sabemos qué era. Entonces dile sobre la otra cosa, tío, adelante, díselo. Mi otro amigo sonaba casi angustiado en este punto. No quiero hablar de eso. Casi sonaba infantil, su cinismo y bravuconería despojados. Nunca hablaron de lo que vieron. El robo fallido nunca se mencionó de nuevo. Dejé la escuela secundaria poco después, siguiendo a mis amigos más profundamente en una vida de criminalidad, hasta que un arresto por robo mayor me consiguió seis meses en prisión. Después de mi liberación di un giro a mi vida. Conseguí un trabajo, obtuve mi GED y asistí a un colegio comunitario local para estudiar mejoras para el hogar. Ahora llevo una vida tranquila, soy padre y esposo. Como la comida de mi esposa veo a los Red Sox, me acuesto a las 11. Soy una persona diferente ahora. Pero justo el fin de semana pasado, en Home Depot, cerca de Southie, pensé que había reconocido a un anciano deambulando entre los pasillos. Lo seguí curiosamente por un minuto o dos, manteniendo mi distancia hasta que el hombre se giró y me miró fijamente. «Uh, yo te conozco», dijo sin sonreír. «Eras uno de mis viejos estudiantes de secundaria, verdad?». «¿Qué oveja hay, clase del 86, enseñabas historia, verdad?». Sentí ese viejo terror familiar impregnando mis entrañas. «Así es», dijo, sus fríos ojos azules estudiándome intensamente. «Parece que aterrizaste sobre tus pies, nada mal para un desertor». «Sí, me organicé al final, los adolescentes, ¿verdad?», forcé una sonrisa débil. «Cierto», dijo él, con una mirada solemne en su rostro mientras su tono bajaba un poco. «Todos merecen una segunda oportunidad, incluso si hicieron cosas malas en su juventud». Había un peso detrás de sus palabras. Mis palmas se humedecieron contra la barra de empuje de plástico del carrito. «¿Lo volveré a ver, señor Metzger?», pregunté, comenzando a alejar mi carrito tratando de ocultar mi ansiedad. «Oh», respondió con una sonrisa casi lobuna en su rostro marchito, mientras veía la misma mirada depredadora en sus ojos que vi hace 30 años. Nunca olvido una cara, la educación. El sistema educativo aquí en el Reino Unido es un poco diferente al de los Estados Unidos, verás. No tenemos una escuela intermedia y no tenemos ese tipo de amortiguador social que separa a los niños de los jóvenes adultos. Así que cuando tienes 11 años, de repente te encuentras en un campus que incluye a adolescentes mayores e intimidantes. Por malo que suene, dejar el entorno acogedor de la escuela primaria y entrar al mundo implacable y saturado de hormonas de la escuela secundaria es cuando menos desalentador. Aunque yo era bastante tímido, ver todas esas caras llenas de granos, con voces profundas y jóvenes peludos arrastrando los nudillos por los pasillos, era aterrador. Parecían monstruos. No entendía las cosas que hacían ni lo que decían. Recuerdo que sólo intentaba mantener la cabeza baja para no ser notado por los posibles acosadores. Y así es como comienza esta historia, conmigo como un niño asustado y callado en un lugar que me hacía temer tener que despertar por la mañana. Tareas, ser popular, evitar problemas. Pensé que eso era lo peor que me podría pasar. Estaba equivocado. El director de la escuela se llamaba Dr. Silvestre. No era médico. Había obtenido el título en algún campo menor, pero aún así se hacía llamar doctor. Me parecía un hombre frío. Su discurso de bienvenida a los alumnos de Year 7, hacía que la escuela secundaria pareciera más un calvario que una experiencia enriquecedora. El discurso fue sin emoción, con profesores subordinados alineados en el antiguo salón escolar como guardias de un campo de concentración. El hombre era algo misterioso para mí. Pero entonces, a la tierna edad de 11 años, todo es un misterio. Cada pequeño aspecto de la vida amenaza y asusta. Recuerdo sentir una inmensa presión en ese momento. Presión para tener éxito. Presión para conformarme. Me dijeron que no cuestionara las cosas, que los adultos siempre tenían nuestros mejores intereses en mente. Si tan solo eso fuera cierto. Recuerdo que era una fresca mañana de otoño. Árboles esqueléticos sin hojas y montones de hojas en descomposición bordeaban las aceras. Teníamos clase de francés en la primera hora, de lejos, la materia que menos me gustaba. No porque no me gustara el idioma. De hecho, era bastante bueno en eso. El problema era la mujer que enseñaba a la clase en ese momento. Tenía la noción de que simplemente no le caía bien. Que la había ofendido de alguna manera y que estaba en mi interés corregirlo. Pero en retrospectiva, era claro que odiaba su trabajo. El terrible escenario de haber escapado de una institución como la escuela solo para encontrarse de nuevo en una. Atrapada. Entiendo por qué era tan despectiva. Tal vez una vez tuvo un sueño. Algo que anhelaba solo para encontrar que era tarde. Que estaba demasiado ocupada. Solo otra de las pequeñas tragedias de la vida. En medio del periodo, mientras observaba como las manecillas del reloj del aula se movían dolorosamente lentas. El aburrido silencio de la sala fue interrumpido por un sonido estridente y penetrante. Era la campana de incendios. Algunos de los niños saltaron nerviosos, susurrando entre ellos mientras esperaban la instrucción de la maestra. Simulacro de incendio. Dijo la voz de la profesora de francés, un zumbido plano. Todos formen una fila afuera del edificio. Había un toque de emoción en el aire en ese momento. El simulacro de incendio rompió la monotonía del largo y aburrido día escolar. Recogimos nuestras pertenencias, saliendo del aula mientras la profesora nos indicaba con un murmullo monótono. Una sola fila. Como puedes imaginar, otras clases también estaban haciendo lo mismo. Así que antes de que nos diéramos cuenta, había bastantes niños caminando por un largo pasillo lleno de taquillas. Había estado en simulacros de incendio antes, obviamente, por lo que no era ajeno a la rutina. Pero había algo diferente en este. Algo que flotaba a través de los pasillos hacia nosotros y nos envolvía. Ya nerviosos niños. Podíamos oler humo. Algo estaba ardiendo realmente. El recuerdo más aterrador del evento no fue el incendio en sí. No fue el ominoso olor a plástico quemado, ni los gritos de los estudiantes asustados que comenzaban a entrar en pánico. Fue la mirada en los rostros de los profesores presentes cuando se dieron cuenta del peligro real en el que estábamos. A esa edad, los adultos parecen invencibles, como si pudieran resolver cualquier problema y más. Nunca en mi corta vida había visto una mirada de terror tan pura en el rostro de un adulto. Me heló hasta los huesos. Con voces ansiosas, los profesores nos llevaron a la salida más cercana. La intensidad del humo aumentaba a medida que avanzábamos. Al salir del edificio podíamos ver el ala lejana del edificio escolar mientras ardía. Fuegos salvajes danzando entre el denso humo negro. Y entonces comenzaron los gritos. Los niños se voltearon hacia la dirección de la sección del edificio que ardía, señalando y chillando mientras una figura emergía de la conflagración. Estaba envuelta en llamas, un infierno andante cuyos gritos de dolor se consumían antes de poder dejar los labios carbonizados. Y entonces llegaron las sirenas, luces azules intermitentes y hombres que vestían uniformes florescentes. Los paramédicos intentaron sofocar las llamas en el hombre ardiente. La vista de su cuerpo chamuscado y humeante hizo llorar a los niños, mientras los profesores les gritaban que miraran hacia otro lado. Pero no mirar no ayudaba. Incluso cuando cerraba los ojos y me tapaba las orejas, todavía podía olerlo. Todavía podía oler la carne quemada. La escuela en realidad cerró durante una semana mientras se evaluaban los daños. Las autoridades locales ofrecieron pagar por consejería de trauma para todo el personal docente y cuerpo estudiantil. Nuestra clase, junto con nuestros respectivos padres, asistió a una sesión grupal en un centro comunitario cercano. No entendía nada de eso. No entendía por qué querríamos sentarnos todos a hablar sobre algo tan terrible. ¿Por qué no estábamos simplemente en casa tratando de ser felices? Tratando de olvidar. Es terrible decirlo, pero consideré el tiempo libre como una especie de día especial. Se me permitió jugar videojuegos todo lo que quería. Mis padres incluso me compraron un juego nuevo. Podía decir que pensaban que estaba molesto, que intentaban ser buenos padres. Yo simplemente no cuestionaba nada de eso. Como dije, pensé que era mejor tratar de olvidar. ¿Por qué querría recordar la vista de ese hombre ardiendo emergiendo de los escombros? ¿Qué ganaría alguien recordando eso? Después de unos días, la escuela envió una carta a todas las familias involucradas. La causa del incendio se dijo que fue un fallo eléctrico, una sobrecarga que cortocircuito un enchufe de cocina y prendió fuego a un refrigerador roto. Sin embargo, noté algo en mis padres en ese tiempo. Cuando yo estaba fuera de la habitación, los oía hablar en tonos apagados. Estaban discutiendo algo que no querían que yo escuchara. Algo secreto. Claro, yo era un niño curioso, pero no tenía ningún deseo de escuchar a escondidas. Era muy consciente de que había cosas en el mundo que realmente no quería saber. Algunas cosas son mejores dejadas en secreto. Pasaron 10 años para que saliera la verdad. Una noche, mientras nos sentábamos a cenar en familia, comenzamos a discutir sobre mis días escolares. No era nada en particular al principio, pero de alguna manera surgió el tema del incendio. Solo un comentario al pasar, nada impactante ni brusco. Sin embargo, mis padres reaccionaron de manera extraña. Mi padre dejó sus cubiertos y se aclaró la garganta, dándole a mi madre una mirada larga y seria. Ella hizo lo mismo suspirando antes de girarse hacia mí y hablar. Alex, ¿recuerdas ese incendio en tu escuela, verdad? Asentí, por supuesto que lo recordaba. La escuela había realizado un servicio para el conserje quemado cuando falleció por sus heridas. Bueno, no te dijimos la verdad en ese entonces sobre el incendio. Lo sentimos. Esperamos que entiendas que hicimos lo que pensamos que era mejor en ese momento. Permanecí en silencio. Mis ojos se movían entre mis padres, simplemente esperando lo que tenían que decir. La cosa es, hijo. Mi padre tomó la mano de mi madre y la apretó con cariño. Ese incendio no fue un accidente. Alguien prendió fuego a la escuela e intentó quemarla con todos los niños adentro. Mi madre intervino, llevándose la mano a la boca y su voz comenzó a quebrarse. Lágrimas frescas brillando en la esquina de sus ojos. Mi padre la calmó suavemente antes de continuar. Verás, el señor Silvestre, el director, ese no era su nombre real. Antes de eso, nunca había ocupado un puesto de enseñanza en su vida. Su nombre era Bernardo Liman. Bernardo Liman comenzó una aventura con una mujer y quería escapar de su familia. Quería una vida nueva. Quería empezar de cero. Así que una noche, mientras su esposa e hijos dormían, roció su hogar con gasolina y lo prendió fuego. Mi madre estaba sollozando en ese punto. Lágrimas rodando por sus mejillas, pero aún así logró decir unas últimas palabras. Pero a diferencia de ti, hijo, esos niños no tuvieron tanta suerte. Ellos nunca escaparon. Todos nos derrumbamos en ese punto, abrazándonos como familia. Agradecidos de que mi clase hubiera podido escapar de un destino similar al de esos pobres niños no deseados de Bernardo Liman. Más adelante en la vida, poco antes de decidirme a plasmar este recuerdo en papel, reflexioné sobre ese tiempo en mi vida cuando era joven y asustado. Cuando todo era tan grande y aterrador. Cuando la vasta posibilidad de la vida aterrorizaba en lugar de inspirar cuando pensaba que caminaba entre monstruos. ¿Cómo podría haber sabido en ese entonces que era así? Ha pasado tanto tiempo desde que me gradué de la secundaria que siento que fue en otra vida, como si fuera algo que leí o imaginé, algo ilusorio en lo que me he insertado. Dicen que el cuerpo humano reemplaza todas sus células vivas cada siete años, así que supongo que físicamente soy una persona diferente a la que existía hace una década, pero la última conversación que tuve con un viejo profesor de historia, el señor Coleman, es una que siento que ocurrió apenas ayer. Durante casi quince años he repasado esa interacción en mi mente una y otra vez. Es algo que no creo que pueda olvidar nunca. Él estaba de pie, apartado de la multitud principal, alrededor de la esquina del edificio principal de la escuela. Llevaba el cabello castaño arenoso recogido en una cola de caballo desaliñada y el bigote estilo manillar también desaliñado. Un cigarrillo ardía entre sus dedos, añadiendo a las manchas marrones de nicotina que coloreaban las puntas. Algo me impactó sobre la forma en que me miró cuando saqué mi propio paquete de cigarrillos y le pedí fuego. Ya no me veía como a un estudiante. Había frialdad en su mirada. Algo más también, una especie de lástima o desdén en sus ojos. La mitad de mí esperaba que me regañara por alimentar un hábito tan sucio, pero no lo hizo. No dijo una palabra mientras sacaba un viejo cipo del bolsillo de sus jeans desgastados y desteñidos. Hablamos sobre crecer, sobre cómo estaba listo para salir al mundo y encontrarme a mí mismo como persona. Le pregunté cuánto tiempo le había tomado hacer lo mismo. Solía pensar mucho en ello, dijo, mirando hacia la distancia cercana. Llegas a cierta edad y sabes quién eres. Vivo en un pequeño condominio cerca de un bar en el límite de la ciudad. Trabajo de nueve a cinco y entre medio, bebo y no hay nadie allí para detenerme. Sé quién soy y después de todos estos años hay una especie de victoria en eso. Nunca lo había oído hablar de esta manera antes, nunca con ese tono. No era el señor Coleman que mantenía a su clase de historia cautivada con cuentos o discursos apasionados sobre la vida y la libertad que lo hacían muy respetado en el campus. Parecía derrotado, parecía roto. El señor Coleman llevaba un anillo de matrimonio, pero me di cuenta de que nunca mencionó nada sobre una familia. Elegí no preguntar. Hablamos sobre lo que había aprendido durante mi tiempo en la escuela. Él escuchaba, asentía, pero me dio la impresión de que de alguna manera estaba desinteresado, de alguna manera no impresionado. Esto me irritó un poco. Seguro, mi respuesta estaba llena de clichés y lugares comunes, pero desestimar mi experiencia con solo una mirada me irritaba. Le pregunté qué había aprendido él en su tiempo enseñando allí. Algunos días desearía no haber preguntado. Algunas personas en este pueblo actúan como si ni siquiera fueran conscientes de que existe el mundo exterior. Podrían estar viviendo en una cueva. Este lugar es un desagüe. Un parque de casas rodantes gigante flotando a través del universo, de alguna manera aparte de él. Pero eso no significa que no puedan ser felices. No significa que no tengan valor. Quiero decir, no hay vergüenza en ser conscientemente feliz mientras se es inconscientemente ignorante. Eso es todo chico, los conscientemente ignorantes. Respondió, aplastando los restos quemados de su cigarrillo bajo su bota antes de encender otro. Creo que la conciencia humana es un trágico error en la historia de nuestra evolución. Dejó que el pensamiento se hundiera y tomó una bocanada de humo, exhalando perezosamente mientras su mirada permanecía fija en el horizonte distante. Nos volvimos demasiado conscientes, demasiado autoconscientes. Lo que sea que impulse el universo forzó la creación de un elemento separado de sí mismo. Nosotros, los humanos, somos criaturas que no tenemos derecho a existir por ley natural. Somos cosas que operan bajo falsos pretextos de tener un yo, este caótico desorden de sentidos y sentimientos, todos de alguna manera totalmente asegurados de que somos alguien, cuando de hecho todos somos nadie. Supongo que no eres un hombre religioso. Dije, sintiéndome bastante realizado mientras él se reía de mi respuesta. Religión hombre, ahí tienes algo. Había una sonrisa tenue en su rostro como si el mero pensamiento lo divirtiera. Un traslado del miedo y el odio hacia sí mismo a una figura de autoridad divina. Puedo entender la catarsis. Dios absorbe sus dudas y dolores con su perfecta narrativa al estilo de Star Wars. No sé señor, suena como si pudiera beneficiarse de un poco de la antigua religión, repliqué, terminando mi propio cigarrillo, pero no lo suficientemente audaz como para comenzar otro inmediatamente, a diferencia del señor Coleman. Si es suficientemente bueno para la abuela, ¿verdad? Sonrió de nuevo. Al menos no me estoy precipitando hacia un cartel de stop cósmico. Fue por esta época que confesé al señor Coleman que me sorprendía oírlo hablar de esta manera, que nada sobre sus clases indicaba que tenía una visión del mundo tan pesimista. Estaba preparándome para hacer la pregunta, pero él me dio una mirada que indicaba que sabía bien lo que estaba a punto de preguntar. ¿Quieres saber qué me hizo ser así, verdad? Preguntó con esa misma sonrisa tenue en sus labios marchitos. Mucha gente quiere saberlo, y a la mayoría les digo que se larguen, pero a ti. Se detuvo por un momento, sacudiendo la cabeza con esa mirada de lástima y desdén en sus ojos. Mi esposa, que Dios la tenga en su gloria, ella y yo. Perdimos a nuestra hija cuando era muy joven. Toda la emoción pareció drenarse de él mientras hablaba. Era clínico en su confesión. Pienso en ella de vez en cuando, en mi hija, y en lo que se salvó. En los mejores momentos, me siento algo agradecido por ello. El médico dijo que no sintió nada, que el conductor ebrio la mandó directamente a un coma, y después de unas semanas de noche sin dormir y llenas de lágrimas, en algún lugar de esa habitación oscura en la que estaba encerrada, se deslizó hacia otro sueño más profundo. Lo siento. Fue todo lo que pude pensar en decir. No, no lo sientas. Escuchó mi voz temblar de tristeza. Es una hermosa manera de irse, sin dolor, feliz, inocente. El problema de morir más tarde es que es demasiado tarde. El daño ya está hecho. Tenía una forma extraña de tranquilizarme. ¿Quieres tener hijos? Preguntó. Encogí los hombros, nunca realmente lo había pensado. No lo hagas. Respondió casi con desprecio. Pienso en lo arrogante y cruel que es forzar a un alma a salir del éter hacia este saco de carne en descomposición, condenar una vida a caminar a ciegas en esta picadora de carne. A veces pienso que debería agradecer a ese borracho por haberse puesto al volante después de una copa de más. Me libraron del pecado de ser padre. Le confié que creía que había más en la vida que solo dolor aplastante, y una inutilidad desgarradora, que ahora, más que nunca, la gente puede actuar de maneras que pueden cambiar el mundo para mejor. Él no estaba de acuerdo. Esto es de lo que estoy hablando, dijo, evidentemente frustrándose un poco mientras tiraba su segundo cigarrillo y repetía la acción de apagarlo. Claro, hay ideas más amplias en juego, principalmente lo que se comparte entre nosotros como especie por nuestras ilusiones mutuas. ¿Alguna vez has visto un cadáver? Me preguntó. Asentí lentamente. Entonces sabrás, miras en sus ojos, incluso en la foto, aún puedes leerlos. ¿Sabes qué veo? Veo que lo recibieron cuando finalmente llegó, no al principio, pero justo en ese momento final, es un alivio. Tenían miedo y ahora ven por primera vez lo fácil que era simplemente dejarlo ir. En esos últimos segundos de vida, vieron lo que eran, lo que siempre habían sido. Tú, yo, ellos. Toda esta tragedia cómica nunca fue más que suposiciones improvisadas y voluntad ciega y estúpida. Y lo que necesitas hacer es simplemente dejarlo ir, para finalmente saber que no tenías que aferrarte tan fuerte, para darte cuenta de que toda tu vida, todo tu amor, todo tu odio, todos tus recuerdos, todo tu dolor. Todo era la misma cosa. Todo era el mismo sueño, un sueño que tenías dentro de una habitación cerrada con llave, un sueño sobre ser persona. El señor Coleman comenzó a alejarse, las llaves de su camioneta tintineando mientras las sacaba del bolsillo. Buena suerte, chico, la vas a necesitar. Me mudé de la ciudad a una ciudad costera donde la gente no es como la de esos pequeños pueblos de Arizona. A veces pienso que el señor Coleman estaba equivocado, que hay un lado más brillante de la existencia que él no llegó a tocar. Pero a veces, en momentos más oscuros, cuando estoy acostado en la cama después de largos días de trabajo en un espacio de oficina estéril y apretado, las palabras del señor Coleman recorren mi mente, rebotando en las paredes de mi cráneo, rehusándose a dejar y erre mis dudas feroces. Es en esos momentos que sé que el señor Coleman tenía razón. El señor Dechenko era el profesor más duro de nuestra preparatoria. Era un hombre enorme, de más de un metro ochenta, que caminaba por el campus con una expresión en el rostro que incluso los estudiantes más rebeldes encontraban intimidante. Después de haber emigrado de Europa del Este tras el colapso de la antigua Unión Soviética, hablaba con un fuerte acento, pero su inglés era perfecto. Enseñaba física de una manera estéril y sin emociones. En sus malos días, su tono podía describirse como un ladrido. Un día, durante una clase inusualmente interesante, el señor Serbenka explicaba los diferentes tipos de radiación que existían. Un alumno estudioso en la primera fila levantó la mano para preguntarle cómo sabía tanto sobre el tema. Hice algo de trabajo para una planta de energía en mi país de origen. Respondió secamente, volviéndose hacia la pizarra y comenzando a dibujar un diagrama rudimentario. Uno de los deportistas conocido por ser algo acosador, hizo un comentario sobre cómo probablemente era la planta que había explotado. El gis del señor Deshenko se rompió. La mano que sostenía el pedazo roto temblaba mientras la bajaba a un lado con un suspiro audible. El profesor se volvió, sus ojos fijos en el abusón irrespetuoso. —¿Alguna vez has visto morir a tus amigos, señor Spankos? —dijo suavemente. Era la primera vez que lo escuchábamos hablar de una manera que no nos hacía estremecer, pero de alguna manera su tono era aún más aterrador que antes. El deportista no respondió. —Te hice una pregunta, muchacho. El deportista permaneció en silencio. Sus mejillas se tornaron de un tono carmesí mientras los ojos marrones y penetrantes del señor Deshenko lo taladraban con la misma expresión facial plana. El furioso profesor caminó hacia la puerta del aula. La atmósfera cambió mientras la cerraba con llave. Nueva lección hoy, cierren sus libros. —¡Um, señor Shenko, señor! Una chica nerviosa con gafas levantó la mano, incapaz de ocultar el miedo crudo en su voz. Agradece al chico de la boca grande más tarde. Esto es un castigo colectivo. Siseó el señor Spanko, tomando asiento en su escritorio. Esperamos la tensión espesa en el aire, temiendo lo que el señor Cherenko tenía preparado para nosotros. Nunca lo habíamos visto tan enojado como ahora. Algunas personas incluso dijeron que habían olido alcohol en su aliento algunos días. Sentí un nudo de miedo en mis entrañas al imaginar los sombríos titulares de periódico que podrían seguir al día siguiente. El momento más importante de la vida ocurrió antes de que ninguno de ustedes naciera. Comenzó el señor Shenker. Fue el 25 de abril de 1986, el día en que el mundo entero terminó para mi pueblo. Había regresado recientemente de Moscú después de estudiar física nuclear en la universidad allí. Estaba contento de estar en casa. Era el comienzo de una nueva vida para mí. Tenía una novia con la que esperaba casarme una vez que encontrara trabajo. Pripyat era un lugar hermoso, bosques cercanos, arroyos para pescar. Estábamos felices allí. Esa noche estaba cálida, con un cielo despejado y sin nubes. Pripyat era un techo de estrellas. Una manta de cuerpos celestes en la que podías perderte durante horas. Pero esa misma noche, un accidente cerca de nuestro pueblo cambió mi vida para siempre. Un accidente que ocurrió en... Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. Las palabras estaban en mis labios antes de que él las pronunciara. La planta de energía nuclear de Chernóbil. Había un dicho en mi tierra natal. Pretendemos trabajar y el gobierno finge pagarnos. Continuó el señor Dechenko. La clase pudo ver la tristeza en los ojos de nuestro profesor mientras hablaba. Así era en aquel entonces. El comunismo había destruido el deseo de las personas de superarse. Líderes incompetentes y corruptos significaban que había un defecto de diseño en uno de los nuevos reactores. Cuando comenzó la prueba de seguridad, el reactor era como un arma cargada esperando dispararse. Entonces, cuando se retiraron las barras de control para aumentar la potencia nuevamente, miró fijamente al deportista irrespetuoso, estrechando los ojos mientras se inclinaba sobre su escritorio. Bull, el rugido del señor Dechenko hizo que el deportista se tambaleara en su asiento. El resto de nuestra clase tampoco lo pasó bien. Estaban. Estábamos cautivados, colgados de cada palabra de nuestro profesor. Pero lo que nadie sabía, gracias a años de errores y encubrimientos, era que había un defecto fatal en el diseño del reactor que lo hacía inestable a bajos niveles de potencia. Mientras los niveles de potencia se reducían en preparación para la prueba, bajaban demasiado y el reactor se detenía. Mientras tanto, sin ser visto, se estaba formando un punto caliente peligroso en lo profundo del reactor. Dos enormes explosiones que sacudieron la tierra bajo nuestros pies. Cada hombre, mujer y niño en pripia atoyó los estruendos, pero no teníamos idea de qué era. Algunos de los trabajadores que estaban fuera de servicio temían lo peor, pero ninguno de nosotros podría haber imaginado que lo que estaba a punto de desarrollarse era el peor desastre nuclear de la historia. Sentí la onda expansiva mientras miraba hacia la central eléctrica. Una columna de humo se elevaba en el cielo nocturno claro, y aunque la negrura de la noche, distinguí destellos de llamas en la distancia. Algunas de las personas en mi bloque de apartamentos pensaron que había estallado una guerra. Luego, yo y la gente de Pripyat observamos con asombro y terror como un enorme chorro de radiación ionizante se disparaba hacia los cielos, iluminando la noche con un resplandor azul horrendo. El mundo estaba terminando para nosotros, ciertamente lo estaba. La gente estaba aterrorizada más allá de la creencia, pero debo admitir que me encontré sonriendo mientras miraba hacia la noche. Era titánico, como mirar el rostro de Dios, una masa gigantesca de energía pura. Era... era hermoso. La mirada melancólica nunca abandonó los ojos del señor Franco, incluso si una pequeña sonrisa nostálgica sí curvó sus labios. Pero eso solo fue el comienzo. Lo que vino después, tanto como resultado del accidente como por el mal manejo del gobierno, fue mucho más horroroso. El profesor nunca apartó los ojos del deportista, como si cada palabra fuera dirigida hacia él. Debía ser tortuoso, ciertamente lo era para el resto de nosotros. Nos vimos obligados a escuchar y no teníamos escapatoria. ¿Sabías que trajeron un grupo de artistas para mantener tranquilos a algunos de los aldeanos cercanos mientras morían de envenenamiento por radiación? Déjame describirte una de esas actuaciones. Comenzó el señor Schenker saboreando las miradas perturbadas en nuestros rostros. Una hermosa bailarina bailando su último baile. Mechones de su cabello rubio flotaban hasta el suelo mientras giraba. Vi sangre brotando de sus fosas nasales, bajando por sus mejillas mientras se filtraba de sus oídos. Cuando terminó, los niños corrieron hacia ella con flores. El cabello y los dientes ya comenzaban a caerse. El generador se detuvo y durante varios meses nos sumergimos en la oscuridad. En completo y absoluto horror, vi las flores y los niños brillando en la oscuridad. Hubo algunos jadeos en la sala. Una de las chicas en la última fila estaba sollozando silenciosamente en la manga de su suéter. La limpieza involucró el trabajo de 30.000 personas, continuó el profesor. Hay menos personas en esta ciudad. Piensen en eso, 30.000 personas. Los llamaron liquidadores. Un eufemismo asqueroso acuñado por un hombre demasiado cobarde para llamarlos lo que eran. Condenados. ¿Sabes cómo se siente, muchacho? Has tenido que mirar a un amigo a los ojos y decirle que camine hacia su propia muerte dolorosa. El señor Deshenko gruñó hacia el deportista. Él me miró como tú lo habrías hecho. Sin problemas siempre y cuando hubieras salvado tu propia piel. Cuatro millones de personas sufren hoy por algo que sucedió hace 30 años. Cuatro millones. Se levantó caminando lentamente hacia el escritorio donde estaba sentado el ahora aterrorizado deportista. ¿Y tú piensas que esto es divertido? El deportista negó con la cabeza violentamente, todavía demasiado aterrorizado para hablar. Sus ojos suplicaban misericordia. Sí, te reíste. ¿Piensas que ver a niños quemándose desde el interior, muriendo la muerte más dolorosa imaginable, sin saber nunca por qué o cómo estaban siendo asesinados por algo que ni siquiera podían ver? ¿Piensas que esto es una broma, verdad? No, señor. El señor Deshenko se alzaba sobre el escritorio del chico, los ojos amplios y llenos de furia. Esperábamos que explotara, que golpeara la vida de este chico. Pero solo se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y la desbloqueó. Clase despedida. Murmuró, hundiéndose en un asiento. Nunca había visto a una clase de estudiantes moverse tan rápido en mi vida. Ni siquiera en el último día de clases salimos del edificio como lo hicimos ese día. Pero en el camino hacia la salida, me detuve, deteniéndome cerca del escritorio del señor Schwenko, y sintiendo cómo la ansiedad crecía. Señor Schwenko, él levantó la mirada hacia mí, esa misma tristeza llenando sus ojos mientras hablaba. Lo siento. Él asintió, y sin decir otra palabra, me fui. Fui a una buena preparatoria, una situada en un suburbio verde y frondoso. Era selectivamente exclusiva y raramente teníamos problemas entre los estudiantes. La idea de drama para la asociación de padres y maestros, era si dos mamás traían el mismo pastel a una venta de pasteles. El escándalo simplemente no era una palabra en nuestro léxico. Pero sí recuerdo un evento que causó conmoción entre los padres y maestros, uno que tenía a los padres aterrorizados y en armas sobre cómo tal ocurrencia extraña y preocupante, incluso se había permitido desarrollar. Buenos días, clase. Un extraño silencio se apoderó del aula. El hombre que acababa de entrar no era nuestro maestro habitual. De hecho, ninguno de nosotros lo había visto nunca en nuestras vidas. Pueden llamarme señor Wilterry, dijo, presentándose audazmente para ser nuestro profesor sustituto durante las próximas dos horas. El señor Wilterry escribió su nombre en grandes letras de molde en la pizarra. Estaba bien arreglado, pero había algo extraño en él, como si poseyera solo una apariencia de elegancia, como si hubiera algo profundamente incorrecto bajo la superficie. Hoy estudiaremos un poco de biología, quizás la ciencia más fascinante de todas. Oh, señor Wilterry, señor, un chico estudioso en la primera fila levantó la mano. Esta es la clase de inglés, ¿no deberíamos? El chico se interrumpió y bajó la mano nerviosamente mientras el profesor lo miraba fijamente sin pestañear. No dijo una palabra, pero todos sentimos el peso de esa mirada aplastar al joven hablador. Como decía, continuó el profesor, hoy estudiaremos biología y les prometo que la lección de hoy no será aburrida para ninguno de ustedes. El sistema respiratorio es quizás uno de los más complejos que posee el cuerpo. Comenzó el señor Wilterry, dibujando un diagrama aproximado de unos pulmones en la pizarra. Su función es transferir el oxígeno extrínseco a las células del cuerpo a través de la hemoglobina en la sangre. ¿Puede un nuevo estudiante decirme cuánto tiempo puede sobrevivir el cuerpo sin oxígeno? El profesor sustituto se volvió y enfrentó a la clase, la sonrisa en su rostro de alguna manera demasiado amplia, y nos movimos silenciosamente en nuestros asientos. Tres minutos, continuó el señor Wilterry. Solo toma tres minutos para que el cuerpo experimente lo que se conoce como hipoxia. Debería la entrega de oxígeno a las células volverse insuficiente durante un periodo prolongado de tiempo, el cerebro del sujeto se apaga en un estado comatoso para preservar el oxígeno. Si no se restablece un suministro listo, ocurre un apagado completo del sistema. Sin embargo, el tiempo hasta la expiración es incluso menor en el vacío del espacio. En 1971 los cosmonautas soviéticos murieron cuando un fallo en los sistemas provocó que su nave espacial se despresurizara poco antes de reingresar a la atmósfera terrestre. La tripulación murió en unos 30 a 40 segundos, ya que la presión del aire es necesaria para entregar oxígeno al cerebro. No es eso fascinante. No eran las descripciones académicamente morbosas lo que nos perturbaba. Era la entrega del señor Weevils. Parecía fascinado por tal información macabra como si le diera gran alegría educarnos al respecto. Encuentro el cuerpo humano fascinante, ya ven, dijo el delgado y enfermizo profesor mientras deambulaba de un lado a otro frente a la clase. Tan duradero y tan frágil, nuestros espíritus pueden dejar una marca indeleble en el mundo. Sin embargo, nuestros cuerpos son meras sombras y polvo. Por ejemplo, la humanidad ha dominado cada terreno que el planeta Tierra tiene para ofrecer. Tomen a los resistentes beduinos de los desiertos árabes o a los esquimales resilientes del círculo polar ártico. Sin embargo, ¿puede alguien aquí decirme cuánto debe caer la temperatura corporal antes de que se sientan efectos nocivos? De nuevo, la clase permaneció en silencio. Algunos se movían nerviosamente en sus asientos, sintiendo la tensión en el aire mientras el señor Wilterrey recorría las filas de pupitres. Solo 2 grados. Si la temperatura central cae por 2 grados triviales, comienza la hipotermia. Las bajas temperaturas cambian la velocidad de las diferentes reacciones químicas que el cuerpo necesita para seguir funcionando. Alentarlas desequilibra delicadamente los sistemas. La persona comenzará a perder la conciencia, el corazón perderá su ritmo, la cesación de signos vitales sigue a unos 24 grados cuando el corazón se detiene. La chica ratoncita que estaba sentada frente a mí se estremeció visiblemente. Un aumento similar y minúsculo en la temperatura corporal también puede ser catastrófico para la salud de una persona. A temperaturas superiores a 41 grados y medio, una persona puede comenzar a sufrir daños cerebrales irreversibles a temperaturas superiores a 42 grados y medio. La sangre se espesa y se ralentiza. Los riñones dejan de funcionar. El músculo cardíaco puede dañarse y los músculos esqueléticos comienzan a descomponerse. Esencialmente, esto es lo que llamamos y describimos como fallo multiorgánico. Pero más específicamente, es cuando el cerebro comienza a cocinarse. ¿Entiendes? El señor Wiltery señaló hacia la chica ratoncita sentada frente a mí. Ella se levantó de su silla, horrorizada de ser seleccionada para cualquier cosa por un individuo tan siniestro. El señor Wiltery deslizó la silla desde detrás del escritorio del profesor y la colocó al frente de la clase. Siéntate. Ordenó su tono aún cálido y amigable, su sonrisa aún demasiado amplia. Lentamente la chica tímida se levantó de su asiento, avanzando cuidadosamente por el pasillo de pupitres, con una mirada aterrorizada en sus ojos. Estaba prácticamente catatónica cuando se sentó en la silla del profesor, más allá de mortificada. No, a pesar de ser increíblemente frágil, el cuerpo humano es de muchas maneras inmensamente duradero. El señor Wiltery estaba de pie detrás de la chica tímida ahora, de pie quizás un poco demasiado cerca. Por ejemplo, si tomara un instrumento grande y afilado y le quitara la cabeza a esta joven prometedora, el sistema nervioso seguiría funcionando, aunque solo por un corto tiempo. La energía eléctrica atrapada entre la sinapsis podría hincharse, hacer que su cuerpo decapitado se pusiera de pie y diera algunos pasos de pánico antes de desplomarse, mientras que los ojos seguirían enviando imágenes a la corteza visual. En toda probabilidad, ella podría ver toda la fascinante actuación desarrollarse. ¿No es eso algo? La chica ratoncita, esperando que la macabra demostración del señor Wiltery hubiera terminado. Comenzó a levantarse del escritorio del profesor. Para su absoluto horror, encontró sus manos en sus hombros, forzándola a volver a sentarse en la silla. ¿A dónde crees que vas, querida? Preguntó con una sonrisa lobuna. Todavía no he terminado contigo. No, aquellos de ustedes que piensan que la decapitación es una forma de muerte particularmente sombría, debo informarles que están tristemente equivocados. Hay muchas, muchas peores maneras de expirar. El señor Wiltery mantuvo sus manos en los hombros de la chica tímida. El escarneo, a veces conocido como el bote, era un método de ejecución diseñado por los antiguos persas para causar tanto sufrimiento como fuera posible antes de la muerte. Comenzó. La clase estaba ahora en vilo, pendiente de cada palabra que decía. Las únicas descripciones precisas que tenemos son de los rivales más antiguos y enemigos mortales de los persas, los griegos. La víctima sería atrapada dentro de un baño o un tronco de árbol ahuecado con sólo su cabeza, manos y pies sobresaliendo, y al sujeto se le alimentaría a la fuerza con leche y miel, hasta el punto en que desarrollaban una diarrea horrenda. En este punto se vertería más leche y miel sobre ellos, especialmente en las manos y la cara. La clase estaba completamente atónita, incapaz de creer lo que estaban escuchando. La idea era que a medida que el bote se llenaba con la mencionada leche y miel, insectos enciernes y excavadores abrumarían al sujeto, infligiendo un tipo horrendo de tortura. La manada simplemente volvería loca a la víctima mientras esto, combinado con las heridas que se infligían, arrastraba la tortura tanto como fuera posible. Pero la muerte eventualmente llegaría como resultado de la deshidratación, el hambre, el agotamiento y el choque séptico. Justo cuando el señor Wilterrey se lanzaba a otra descripción horrorífica de la exploración, sonó el timbre del período. Al principio, algunos de la clase estaban demasiado asustados para moverse. Normalmente nos apresurábamos a salir del aula tan pronto como terminaba el período, pero esto era diferente. Estábamos casi inmovilizados por las palabras tortuosas del profesor sustituto. Se hicieron quejas y se llevó a cabo una investigación. Los padres querían saber cómo un hombre así pudo infiltrarse en el sistema. Algunos sacaron a sus hijos de la escuela, citando trastornos de trauma y estrés provocados por la experiencia. Sé que nunca más volví a ver a la chica ratoncita en la escuela. De hecho, nunca más vine y oí hablar del señor Wilterrey. Pero eso es algo por lo que me encuentro agradeciendo a Dios todos los días. Escocia es un lugar antiguo y salvaje, donde la imparable expansión del poderoso imperio romano fue detenida firmemente en sus caminos. Veteranos legionarios endurecidos por años de conflictos armados en estos salvajes confines del imperio, fueron rechazados una vez que alcanzaron la tierra que ellos llamaban Caledonia. Siempre había sido algo misterioso para mi profesor de historia de la secundaria, porque una fuerza tan poderosa y organizada se detuvo en seco. Algunos académicos señalan la falta de recursos naturales, explicando que el imperio no tenía nada que ganar conquistando Escocia. Pero los densos y antiguos bosques habrían producido millones de toneladas de madera para alimentar la máquina de guerra del imperio, sin mencionar el abundante mineral de hierro rojo enterrado en las vastas colinas onduladas de Escocia. Sin embargo, el señor Glennon creía que la respuesta a la antigua pregunta residía de hecho en los bosques aparentemente infinitos e impenetrables de la vieja Caledonia, pues ahí existe algo que mora en los húmedos y bosques de la antigua Caledonia, algo que una vez fue adorado antes de desvanecerse en rumores y leyendas, algo que estuvo aquí mucho antes de la humanidad y que estará mucho después de que nos hayamos ido. Nos emocionamos cuando el señor Glennon nos informó que nuestra clase sería elegible para el viaje de campo de una semana a Edimburgo. En retrospectiva, tal vez no deberíamos haberlo estado. Como estadounidenses en el extranjero, a menudo éramos objetos de curiosidad, vistos como prácticamente exóticos por muchos de los lugareños. Dos de mis amigos y yo formamos una especie de club de estadounidenses nostálgicos que se veían a sí mismos como un trío de merodeadores de las viejas colonias, saqueando las tierras de sus ancestros. «Nos hará bien tomar un descanso de la vida en la ciudad», dijo el señor Glennon con una amplia sonrisa, bajándose en la plataforma del tren de un pequeño pueblo escocés. «Algunos de ustedes, niños, no saben que hay un mundo fuera de sus celulares». Nos dirigíamos a un lugar conocido como el Bosque de Mayby, unas pocas cientos de kilómetros cuadrados de lagos, colinas y bosques con solo un puñado de senderos para dividirlo. Era una fría mañana de octubre cuando nuestro grupo de unos 20 estudiantes hizo la corta caminata fuera del pueblo, ignorando a los lugareños que nos miraban sospechosamente desde sucias ventanas. No había pasado ni media hora, pero ya me arrepentía de haber empacado tanto en mi mochila. Las correas se clavaban en mis hombros tan fuerte que sentía que cortaban la circulación. Tenía que descansar los pulgares debajo de ellas solo para mantener a raya el dolor. Naturalmente fue un gran alivio cuando el señor Glennon llamó a un descanso de cinco minutos. Nunca había estado tan aliviado de estar de pie. El sol de otoño estaba en declive por la tarde mientras continuábamos avanzando por las estrechas carreteras rurales. El esfuerzo de cargar mi pesada mochila había formado gotas de sudor en mi frente. Un dolor sordo ahora presente en mis hombros y pies. Habían pasado horas desde que habíamos visto algún coche o persona y comenzaba a notarse en nuestro entorno. El follaje a los lados de la carretera crecía progresivamente indomado. Los muros de piedra seca se desmoronaban mientras las enredaderas retorcidas comenzaban a reclamar lo que una vez fue del hombre. Estábamos bastante cansados en este punto. Habíamos estado caminando toda la mañana y no parecía que estuviéramos llegando más cerca del bosque real. Las estrechas carreteras rurales flanqueadas a cada lado por setos salvajemente crecidos comenzaban a parecer idénticas a medida que la frustración crecía. Algunos estudiantes comenzaron a discutir sobre qué ruta deberíamos haber tomado. Después de un día entero de caminata, finalmente habíamos llegado al final del camino. El asfalto estaba agrietado y desgastado. La hierba brotaba a través de las pequeñas fisuras en la superficie. Aquí es donde el camino literal y físicamente terminaba, tragado por la naturaleza mientras el vasto y extenso bosque se abría frente a nosotros. Me pareció profundamente inquietante ver el camino tan inexplicablemente abandonado. Era primordial. Millones de enormes pinos densos que se extendían a través del bosque como un océano de verde oscuro. Nunca había visto nada igual en mi vida. A esta altura el sol comenzaba a hundirse hacia el horizonte, transformando los profundos azules del cielo en magníficos tonos de rosa y naranja. A pesar de estar hambrientos, sedientos y asquerosamente empapados de sudor por nuestros esfuerzos, decidimos seguir adelante. Después de todo, la oscuridad se acercaba. Moverse por el propio bosque era un trabajo duro. Las agujas de pino se clavaban en la carne expuesta mientras pequeños insectos mordedores se alimentaban de nosotros, causando enormes ronchas que picaban. Caminar detrás de alguien significaba que las ramas delgadas y espinosas se azotaban en tu cara. A veces encontrábamos un pequeño claro, donde los árboles se abrían un poco y podíamos ver bien donde estábamos. Era un bosque antiguo y etéreo, camas de musgo extendiéndose ante nosotros. El señor Glennon comentó que debíamos estar a cinco o seis kilómetros de la granja más cercana, aún más lejos del pueblo más cercano, y era agonizante. Incluso los chicos del campo comenzaban a quejarse. Así que al llegar al primer claro real en los densos pinos, comenzamos a montar el campamento. El hermoso atardecer dorado se había convertido en un cielo lleno de estrellas centelleantes. Organizamos nuestro campamento optando por una cena escasa de sándwiches empacados, estábamos exhaustos. Abrirnos camino a través de los pinos nos había dejado verdaderamente fatigados, pero este lugar era hermoso. Era intacto, o eso pensábamos. Comenzó esa noche, un estruendo atronador resonó a través de los árboles que nos rodeaban, algo que rompió la ominosa quietud del claro saturado de muerte. Un aullido profundo y de otro mundo, diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes o desde entonces, asaltó mis oídos. Me sentí náuseas de miedo, como si pudiera regurgitar mi escaso desayuno por todo el suelo del bosque. A medida que el rugido se apagaba y esa horrible quietud regresaba una vez más, podíamos escuchar el crujido de los pinos, el crujido de ramitas secas y agujas de pino en la distancia cercana. Algo se acercaba a nosotros. Los estudiantes gritaban y lloraban, escondiéndose en sus sacos de dormir o simplemente entrando en pánico. Un amigo mío se acercó corriendo a mí, con una mirada de terror puro en sus ojos. El señor Glennon ha desaparecido. Intenté buscarlo, pero no puedo encontrarlo en ninguna parte. Necesitamos encontrar al señor Glennon. Corrimos ciegamente a través de los pinos mientras las ramas rectas y las espinas de zarzas arañaban y cortaban cualquier carne expuesta. El agotamiento ya no parecía ser un factor, tampoco el peso de nuestras mochilas. Nos abrimos paso a través del bosque a velocidades vertiginosas, el miedo y la adrenalina proporcionando fuerza y resistencia que parecían casi imposibles. Eventualmente vi algo a través de la oscuridad tinta de la noche, algo iluminado por un rayo de pálida luz lunar. Había enormes pinos retorcidos y deformados, las raíces y las ramas entrelazadas en una especie de cuna arqueada. Debajo de ellos, una gran fosa poco profunda que había sido cortada de la tierra. Cada pulgada estaba llena de huesos, costillas enteras sobresalían del suelo como trampas para animales. Fémures largos, amarillentos y rotos con la edad, estaban dispuestos en intrincados patrones en la tierra debajo de nosotros. Cien pies y piojos salían de las cuencas oculares abiertas de cráneos agrietados, sus mandíbulas colgando abiertas en un grito silencioso de muerte. Debía haber cientos, si no miles, de restos humanos medio enterrados en la tierra frente a nosotros. Mientras mis ojos volvían a la retorcida masa de ramas y raíces arriba de nosotros, noté un brillo opaco, entre la red de ramas tejidas, cascos de acero marchitos, todavía con algunas hebras de plumaje rojo, joyas de bronce que habían sido intrincadamente cosidas en el entramado de huesos secos. Monedas romanas, de más de mil años de antigüedad, estaban presionadas tan fuerte en la madera moribunda que los árboles crecían hacia arriba y alrededor de ellas, consumiendo a medias las pequeñas piezas de bronce. Arrodillada ante todo estaba una figura encorvada sin camisa, su torso tatuado con extraños diseños etéreos. Estaban toscamente tatuados, no eran obra de un artista profesional, no, eran imágenes rituales crudas. La figura estaba susurrando algo suave pero rabioso, repitiendo las mismas pocas frases una y otra vez en un idioma gutural y antiguo. Los aullidos eran ahora más fuertes, más cercanos al campamento. La cosa estaba rodeando a los estudiantes como cazadores rodeando a su presa, la paciencia de hierro lo único que les impedía comenzar la matanza. Con un terror absoluto, me acerqué sigilosamente hacia la figura postrada, reconociendo instantáneamente quién era cuando vi su rostro. Era el señor Glennon. Estaba rezando. —¡Señor Glennon! —rugí, tomándolo del hombro desnudo e intentando sacudirlo de su trance. —Señor Glennon, señor, necesitamos su ayuda, por favor, se lo suplico, por favor, solo ayúdenos. Estaba tan asustado que podía sentir lágrimas formándose en mis ojos, mi voz quebrándose con la locura de la situación que se desarrollaba a nuestro alrededor. —¡Despierte, señor! —lo golpeé en el costado de la cabeza, finalmente liberándolo de su trance. Se sobresaltó violentamente, volviendo en sí y mirando a su alrededor como si hubiera olvidado dónde estaba. Mientras lo hacía, los aullidos cesaron. Se quedó allí, la quietud volviendo a descender sobre nosotros, aún jadeando por nuestras aterrorizadas exerciones. Nadie habló nunca del incidente en el bosque ni de cómo fue que una experiencia tan aterradora terminó tan rápido como comenzó. Algunos de los estudiantes que regresaron del viaje a Escocia fueron tratados por síntomas de estrés postraumático, pero nunca pudieron hablar del cuchillo que les había hecho sufrir tan terriblemente. Ni nadie discutió cómo las misteriosas acciones del señor Glennon esa noche, indudablemente nos habían salvado de un destino peor que la muerte. Yo no lo había olvidado y nunca lo olvidaré. El señor Glennon salvó nuestras almas esa noche, y nunca podremos agradecerle lo suficiente. Mi escuela secundaria era antigua. Cuando eres niño, todo lo que existía antes de que nacieras es antiguo, pero la escuela Bluecoat para niños era prácticamente antigua, fundada en 1708 por el reverendo Robert. Todos o casi todos imaginamos la escuela como una institución para enseñar a niños pobres a leer, escribir y llevar cuentas. Construida con enormes bloques de arenisca y con mampostería neoclásica georgiana, la escuela resalta en marcado contraste con el paisaje urbano moderno que surgió a su alrededor. Pasar el examen de entrada y asistir a la escuela era tan emocionante como intimidante. La disciplina era severa, pero los beneficios eran muchos. La sensación que tenía cada vez que entraba en el antiguo edificio de la biblioteca, de aspecto gótico, era mágica. Era un lugar fuera de su tiempo. El olor a libros viejos y barniz de madera me hacía sentir como si tuviera acceso a todo tipo de secretos antiguos. Conocimientos prohibidos reservados solo para los ojos de la élite intelectual. Fue revisando los estantes desgastados por el tiempo que me encontré con el libro conocido como El Rey de Amarillo. Se destacaba entre las encuadernaciones de cuero polvoriento gracias a su cubierta amarillo mostaza. Al deslizar el viejo tomo de su ajustado espacio en el estante, lo abrí para ser recibido por un extraño símbolo amarillo pálido en el interior. Al principio tuve que entrecerrar los ojos, esforzándome por descifrar qué era exactamente ese extraño signo. Al pasar la página, mi cabeza comenzó a doler. El texto impreso en la hoja era tan pequeño que apenas podía leerlo, lo que empeoró mi dolor de cabeza. Cerré el libro, me froté los ojos y lo guardé en mi mochila para examinarlo más tarde. Al día siguiente, cuando mi clase de literatura inglesa estaba terminando y los alumnos salían del aula, me acerqué al escritorio del profesor. El señor Bruin era más joven que la mayoría del personal docente y siempre se había mostrado accesible. Señor, ¿alguna vez ha oído hablar de un libro llamado El Rey de Amarillo? Pregunté mordiéndome nerviosamente las uñas mientras su comportamiento cambiaba dramáticamente. El señor Bruin se quedó helado, levantando lentamente la vista del papel que estaba marcando. ¿Por qué preguntas, Martin? Intentó sonar calmado y sereno, pero sentí que estaba todo menos tranquilo. Bueno, estaba buscando en línea sobre unos... Martin, me interrumpió severamente. ¿Has encontrado una copia de este libro? No, señor. Mentí sintiendo que se avecinaban problemas. Después de todo, había tomado el libro de la biblioteca sin permiso. Martin, escúchame con atención. Si encuentras una copia de este libro, debes informarme inmediatamente. ¿Está claro? Señor, yo solo estaba... inmediatamente. Replicó, dándome una mirada que aún hoy me estremece. Guardé el libro en secreto durante la próxima semana, abriéndolo ocasionalmente e intentando leer el pequeño y críptico texto. Cada vez, el mismo dolor de cabeza sordo regresaba, obligándome a dejar de leer. Decidí quedarme tarde después de la escuela una noche, dedicando tiempo a intentar descifrar el contenido del libro en una biblioteca casi vacía. Encontré un rincón tranquilo y resguardado, cerrado por enormes estanterías de roble. Con temor, saqué el tomo amarillo mostaza, lo abrí en una página al azar, y esforcé mis ojos para leer el texto. Estaba dispuesto como poesía, estrofas extrañas que hacían que mi cráneo sintiera que podría estallar en cualquier momento. Extraña es la noche donde las estrellas negras se alzan, y extrañas lunas circulan por los cielos, pero aún más extraña es la perdida carcosa. Estaba temblando. Mis ojos se sentían hinchados en sus órbitas. No solo estaba leyendo el libro, sentía que el libro me estaba leyendo a mí. Me levanté, dejando el libro sobre la mesa y salí tambaleándome de la biblioteca de tal manera que atraje la ira del bibliotecario con gafas. Corrí hacia un baño cercano, me encerré en un cubículo y, con mis manos agarrando el sucio tazón de porcelana, vomité tan fuerte que me sangró la nariz. Temblando y escupiendo el horrible sabor de mi boca, finalmente logré levantarme, limpiarme y regresar a la biblioteca. Sin embargo, cuando doblé la esquina hacia el pequeño rincón que había ocupado anteriormente, mi sangre se heló. El libro había desaparecido. Y eso fue en julio de 2004. Unas semanas más tarde, el 25 de julio, un alumno de Bluecoat llamado Mirko Beltramone, llegó a casa después de pasar tiempo solo en un parque cercano. Su padre estaba sentado en la sala de televisión de la familia, relajándose después de cenar. Mirko fue al garaje de la familia, tomó un martillo de uña del kit de herramientas que su padre poseía y luego entró en la sala de televisión. El padre de Mirko ni siquiera levantó la vista antes de que fuera golpeado en la parte trasera de la cabeza con el extremo contundente del martillo. El hijo que había criado durante 18 años procedió a golpear y apuñalar a su propio padre tan severamente que la policía originalmente pensó que las heridas habían sido causadas por disparos. Cuando Mirko terminó de mutilar a su padre, su madre regresó a casa y se encontró con la espantosa escena. Mirko la estaba esperando. Ella necesitaría ser identificada por sus registros dentales. Solo había otra persona en la biblioteca la noche que perdí, el Rey de Amarillo. Ese alumno era Mirko Beltramone. Al año siguiente completé mis exámenes de fin de curso, asistiendo a un evento celebratorio que señalaba el fin de nuestra educación formal. Era un momento feliz. El trágico incidente que involucró a Mirko Beltramone se había deslizado hacia el fondo de la mente de todos a medida que las celebraciones disminuían. Padres y alumnos comenzaron a salir del recinto escolar. Yo también me acerqué a las puertas de la escuela solo para ser recibido por la figura del señor Bruin, fumando un cigarrillo mientras miraba al espacio. Señor Bruin, señor. Me acerqué a él, listo para desahogarme con la verdad. Quería hablarle sobre, sobre el libro. Lo encontraste, lo sé. Respondió solemnemente. Solo que, no tenía idea de qué. Lo sé, nadie lo sabe. Tomó una profunda calada de su cigarrillo sin hacer contacto visual conmigo. Pausé por un momento perdido en palabras en el sombrío silencio que nos rodeaba. ¿Qué hará ahora? Pregunté. Continuar haciendo lo que he pasado mi vida haciendo, buscar ese libro. ¿Y cuando lo encuentre? No respondió. Simplemente aplastó el tabaco humeante después de soltar el botón en el suelo y se alejó de la escuela Blue Coat para siempre. Nunca le conté esta historia a nadie. Nunca sentí la necesidad de hacerlo. Pero a principios de este mes recibí noticias que trajeron de vuelta los recuerdos de estos terribles eventos. Mi antiguo profesor de inglés, el señor Bruini, había fallecido. Al enterarme de que había acabado con su propia vida, contacté a los investigadores policiales encargados de indagar sobre las circunstancias de su partida. Aunque no estaban completamente en libertad de divulgar información sobre la investigación, una amable detective fue generosa con lo que había aprendido. Cuando le informé que yo había sido un estudiante del señor Bruin, su tono se volvió sombrío. Cuando pregunté si el señor Bruin había hecho un índice de los libros en su posesión en el momento de su muerte, con una voz nerviosa respondió afirmativamente. Pregunté si alguno de los libros de este índice faltaba cuando se recuperó el cuerpo del señor Bruin. Nuevamente ella respondió afirmativamente. ¿Cuál era el nombre del libro que faltaba? Hubo una pausa mientras la detective consultaba sus notas del caso. Una pausa que pareció durar una eternidad mientras esperaba con sombría expectación las palabras que sabía que iban a ser pronunciadas. El rey de amarillo, dijo. Con las manos temblorosas colgué el teléfono. El impacto de escuchar ese título una vez más me dejó paralizado. Me senté, tratando de asimilar la gravedad de la situación y el papel que ese libro maldito había jugado en las vidas de tantos alrededor mío, incluido el señor Bruin. Durante semanas, ese encuentro con la detective me persiguió, atormentándome con preguntas sin respuesta sobre qué poder maligno podría residir dentro de las páginas de El Rey de Amarillo. No podía dejar de pensar en las coincidencias espeluznantes y los trágicos sucesos que parecían seguir a este libro a dondequiera que iba. La muerte de Mirko Beltramone y su familia, la obsesiva búsqueda del señor Bruin por el libro, y ahora su suicidio. Todo parecía demasiado conectado para ser simple coincidencia. La curiosidad y el horror se mezclaban en mi mente, llevándome a investigar más sobre el libro. Descubrí que El Rey de Amarillo era un libro ficticio mencionado en una serie de relatos de terror del mismo nombre escritos por Robert W. Chambers. La obra describe un libro de obras que induce la locura y el desastre en aquellos que se atreven a leerlo. La ficción parecía haberse filtrado en nuestra realidad de una manera que desafiaba toda explicación lógica. Con el tiempo, decidí que debía enfrentar este temor de frente. Empecé a buscar una copia del libro por mí mismo, no para leerlo, sino para asegurarme de que no cayera en manos equivocadas nuevamente. Mis búsquedas me llevaron a anticuarios, subastas en línea y foros oscuros en internet donde se hablaba de literatura oculta y maldita. Una noche, mientras navegaba por un foro poco conocido, encontré a alguien que afirmaba tener una copia de El Rey de Amarillo. Con cautela, arreglé un encuentro en un lugar público, un café cerca del centro de la ciudad. La persona con la que me encontré era un hombre mayor, de aspecto cansado, con una mirada que sugería que había visto más de lo que cualquier ser humano debería. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Me preguntó con voz grave mientras deslizaba una copia bien conservada del libro sobre la mesa. No tengo intención de leerlo, respondí. Solo quiero asegurarme de que no cause más daño. El hombre asintió comprendiendo mi resolución. Ten cuidado, advirtió. Algunos libros son más que simples palabras en papel. Este, este tiene algo más. Tomé el libro sintiendo su peso no solo físico sino también el emocional y lo guardé en una caja fuerte en mi casa donde planeaba mantenerlo bajo llave hasta que pudiera encontrar la manera de destruirlo de forma segura o pasarlo a alguien que entendiera su peligro y pudiera protegerlo adecuadamente. Mientras tanto, la vida continuaba, pero siempre con una sensación de inquietud cada vez que pensaba en el libro encerrado en mi sótano. Era como saber que tenía una bomba de tiempo bajo mi propio techo, un recordatorio constante del poder que algunos objetos pueden ejercer sobre nuestras vidas, más allá de la comprensión humana. El legado de El Rey de Amarillo, las tragedias que acompañaba y mi encuentro con el señor Bruin siempre permanecerían conmigo. Un oscuro cuento de advertencia sobre el peligro de los secretos que algunos libros pueden guardar y el precio que aquellos que los buscan pueden tener que pagar.